¿Te gusta desvelarte? ¿Vas a tu trabajo? ¿O no puedes dormir? No importa la razón que sea, nosotros te acompañamos. Tijuana AM. Echemos un vistazo a lo que sucede a esta hora del día. Tijuana AM. Entramos en 3, 2, 1. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a su programación de Economía Radio en nuestro nuevo hogar. En esta noche, pues, estamos mi hermano Rafael Orozco y su servidor Juan Pablo Rodríguez de la Comunidad de Alianza Nueva Expresión, en la cual vamos a estar dos horas con ustedes, platicando sobre el amor de Dios, sobre las maravillas que ha hecho el Señor en nosotros como hombres de comunidad. Y también vamos a tener la oportunidad de orar un poco con ustedes en esta hora, en estas dos horas que para muchas personas son las horas de más descanso. Vamos a dedicar estas horas al Señor y vamos a trabajar, pues, esta nueva dinámica, un programa dinámico, un programa de mucho amor. Y, pues, les presento a mi hermano Rafael Orozco. Muy buenos días, Juan Pablo. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de esta frecuencia de Radio Economía, a través de los 800 AM, y también a todos aquellos hermanos que están conectados por Internet. Pues, mi nombre es Rafael Orozco, como les digo, de la Comunidad de Alianza Nueva Expresión, y para mí es un gusto estar aquí compartiendo a través de esta cabina, como ya lo decía nuestro hermano Juan Pablo, la experiencia de la vida cristiana. Venimos a compartir con ustedes la palabra del Señor y también acompañarlos en la oración. Y, pues, para empezar, les queremos poner este canto, una forma diferente de escuchar este canto. Tal vez lo has escuchado de muchas formas, pero para que, si te estás durmiendo, hermano, este canto Ángeles de Dios en versión Tex-Mex para ti. Dios te bendiga. Si sientes un orgullo más cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas las oraciones y elevarlas a Dios. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, Si sé que está lleno de ángeles de Dios, con quien mismo dirás que está aquí. Cuando los ángeles llegan, la iglesia se alegra, la canta y el día y la hora completa, completa el infierno, combate el mar. Siente la risa de un vuelo de tu ángel ahora, confía en mi hermano, esta es tu hora, la bendición de hoy te la vas a llevar. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Bueno hermanos, estamos de regreso aquí en su programa de esta hora. Y pues antes que nada les queremos decir que los números de teléfono aquí en Tijuana son el 622-89-62 y si nos estás escuchando desde Estados Unidos, puedes llamarnos al 866-228-4305. También si nos estás escuchando a través del internet, ya sabes, coloniaradio.org o tjcatolico.com o en inglés tjcatolico.com. Y pues en esta noche vamos a comenzar este programa leyendo el evangelio del día de hoy y vamos a hacer lectura. Dice la palabra de Dios del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, en verdad, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Bueno, hermanos, este, quiero a continuación presentarles una reflexión, una meditación del evangelio tomada de Católic Net, y dice de esta manera. Aquí el Señor insiste en la correlación entre la muerte de la semilla y el mucho fruto que dará. El grano de trigo es Él, Jesús. El fruto es la vida en abundancia que nos adquirió mediante su cruz. Esta es también la lógica y la verdadera fecundidad de toda pastoral vocacional en la iglesia. Como Cristo, el sacerdote y el animador deben ser un grano de trigo que renuncia a sí mismo para hacer la voluntad del Padre, que sabe vivir oculto, alejado del clamor y del ruido, que renuncia a buscar la visibilidad y la grandeza de imagen que hoy a menudo se convierten en criterios e incluso en finalidades de la vida en buena parte de nuestra cultura y fascinan a muchos jóvenes. Queridos amigos, sed sembradores de confianza y de esperanza, pues la juventud de hoy vive inmersa en un profundo sentido de extravío. Con frecuencia las palabras humanas carecen de futuro y de perspectiva, carecen incluso de sentido y de sabiduría. Se difunde una actitud de impaciencia frenética y una incapacidad de vivir el tiempo de la espera. Sin embargo, esta puede ser la hora de Dios. Su llamada mediante la fuerza y la eficacia de la palabra genera un camino de esperanza hacia la plenitud de la vida. Benedicto 16 Bueno, mi Rafita, este, nada más. Aquí, pues, este, nuestro Papa Emérito da esta buena reflexión, pero, ¿qué nos dice esta palabra a nosotros? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra? ¿Y cómo lo podemos aplicar nosotros, hermanos de Comunidades de Alianza, hermanos que estamos siguiendo al Señor en este camino? La palabra de Dios en este momento a mí me dice claramente que una de las formas para poder llegar a Jesús o estar con Jesús es por medio del servicio. Y perder la vida, dice aquí que es bien importante, dice El que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Esto no quiere decir que odiemos nuestra vida como desechar nuestra vida, sino simplemente que no tomemos en cuenta todas esas cuestiones del mundo que nos están tal vez atrayendo, que son algunas veces aparentemente más atractivas. En este caso, a todos aquellos ustedes que nos están escuchando en esta noche, ustedes pudieran estar ahorita todavía en las horas después de una fiesta, tal vez todavía recuperándose de alguna mala fiesta, pero sin embargo están escuchando la palabra de Dios. Eso es un poquito de desechar la vida de este mundo. Y trabajar, y el Señor lo recompensa, ¿no? Pero no sé, Rafita, ¿cuál es tu parte en eso? Me llama mucho la atención este comentario que hiciste aclarando pues que cuando el Evangelio dice aquí que la palabra de odiar, que Jesús dice que odia su vida no es en el sentido de que nosotros conocemos el odio, no es un odio de sentimientos, sino que cuando Jesús habla de amor, la palabra amor completa todo lo que es Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús hace referencia de quien odia su vida, se refiere a quien se desprende totalmente en el sentido de no decirle no al egoísmo, ¿verdad? De ponerse a la disposición de los demás, ¿verdad? Y Él mismo, cuando en este pasaje del Evangelio, cuando Él le hace alusión a este pasaje, Jesús lo anuncia anunciándose a Él, haciendo referencia a que Él va a ser triturado desde el momento de... Pues siempre va desde el momento de su pasión hasta su muerte, Jesús es triturado, pues tenemos nosotros el conocimiento a través de la palabra, ¿verdad? De que Jesús, después de celebrar la cena pascual con sus discípulos, ¿verdad? Cuando se van al huerto del Getsemaní, Jesús primero es abandonado, es abandonado por sus discípulos cuando les pide que oren por Él. Desde ese momento ya comienza su pasión, Él empieza a ser triturado, ¿verdad? Para convertirse, pues, en la resurrección. Desde ese momento hasta cuando muere en la cruz, Jesús es triturado y Él mismo cumple la palabra del grano triturado, se convierte en el fruto de la vida eterna, ¿verdad? Su cuerpo, su sangre, su palabra, llegan a la plenitud y nos consigue la salvación. Y, pues, nosotros, de alguna manera, pues, si queremos realmente ser perfectos y imitar a Jesús, a nuestro Señor, también tenemos que aprender que van a llegar momentos en nuestra vida, Juan Pablo, que situaciones de salud, de trabajo, de economía, inclusive del amor de los padres, de la pareja, de los hijos, va a haber muchas situaciones en nuestra vida que tal vez nos van a hacer sentir como que estamos siendo triturados, ¿verdad? Pero el Señor, por medio de su vida, de su pasión, ¿verdad? Nos enseña a Él, pues, que el fruto se da también en el sufrimiento, ¿verdad? Porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser mejores cristianos y nos convertimos a imagen de Cristo en un pan que puede llegar a ser un alimento para otro hermano, ¿verdad? Claro que sí, Rafita, y aparte, pues, continuando con la palabra, desde más delante dice, dice la palabra de Dios, dice, Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Esta parte del servicio y esta parte de trabajar este punto también es un poquito de reflexionar en nuestra vida. Y a veces nosotros pensamos que el servir es hacer muchas cosas. El que voy a, por ejemplo, hay que limpiar la iglesia, yo estoy ahí y la limpio, ¿no? Parte del servicio también radica en uno estar consciente de que Dios es el que hace la obra. Nosotros solamente somos sus siervos, somos sus herramientas para Él. Yo quisiera dar un poquito de reflexión de un libro que para mi vida espiritual ha sido un poquito, una guía muy importante. Y pues, mi esposa es el que lo lee. Yo cuando ella lo lee, yo lo leo a través de ella. Pero es este librito que es el combate espiritual que fue leído por muchos años por mi santo predilecto que es San Francisco de Sales. Este libro trae muchas cosas importantes. Y dice a través de esto para poder distinguir cuándo somos realmente siervos de Dios y cuándo somos solamente servidores por servir, o sea, por querer hacer o porque me vean. Hay una gran diferencia el servir porque me vean o el servir porque realmente lo siento, ¿no? Dice, dice este, este, este librito dice, es necesario grabar profundamente en nuestra mente esta verdad porque sucede desafortunadamente que aunque en verdad no somos sino nada y miseria, sin embargo, tenemos una falsa estimación de nosotros mismos creyendo sin ningún fundamento que somos algo, que podemos algo, que vamos a ser capaces de vencer por nuestra cuenta y con nuestras propias fuerzas. Este error es funesto y trae fatales consecuencias y es efecto de un dañoso orgullo que desagrada mucho a los ojos de Dios y si lo aceptamos se cumplirá en cada uno lo que cuenta el salmista. Yo creía muy tranquilo, no fracasaré jamás, pero alejaste, oh Dios, tu ayuda de mi lado y caí en derrota y opresión. Esta parte es cuando no somos ese siervo, ese siervo dócil que le sirve al Señor y en algunas ocasiones esto encierra pues que el que me siga y donde yo esté ahí estará también mi servidor y si alguno me sirve el Padre lo honrará, siempre y cuando este servicio sea un servicio de corazón. ¿Verdad? Y pues no sé qué quieras agregar ahí, Rafita. Me viene ahorita a la mente las palabras de nuestro Papa Francisco en su encíclica Lumen Fide y también nos puede pasar nosotros a los cristianos que como dices tú eso que acabas de mencionar el Papa dice que muchas veces nosotros no escuchamos al Señor, queremos escuchar nuestros impulsos y es una forma de idolatría porque en lugar de poner al Señor como el centro de tu vida como el que es el camino a la verdad y la vida ¿Verdad? Como queremos escuchar nuestras voces interiores y el Señor rechaza la idolatría ¿Verdad? Él es claro ¿Verdad? Yo soy tu único Dios y nada más a mí me vas a servir y yo soy tu Dios entonces nosotros tenemos que ser muy astutos también en conocer la palabra del Señor ¿Verdad? Dejarnos dóciles dejarnos guiar Jesús haciendo referencia a través del Evangelio Jesús aunque sabía que iba a padecer mucho dolor y todo este sufrimiento ¿Verdad? Se dejó triturar se dejó triturar este para poder producir un fruto un fruto verdadero ¿Verdad? El fruto perfecto para la vida eterna y el fruto es el recorrido y también el producto de la obediencia y de la humildad y él escuchó al Padre no se no se escuchó no escuchó otras voces más que la del Padre ¿Verdad? Dice Joseph Ratzinger nuestro Cardenal Joseph Ratzinger que en el momento de la pasión desde que está en el Getsemaní este cuando los los discípulos se van a dormir y no lo pueden acompañar a una hora Jesús ya empieza a caminar solo solo junto al Padre nomás él y el Padre ya ya los discípulos lo abandonaron ya Judas lo traicionó ¿Verdad? este ya María tampoco aparece al lado de Jesús ninguna de las mujeres y nunca están cerca de Jesús durante su pasión ¿Verdad? porque ya hace momentos le corresponde a Jesús escuchar nada más la voz del Padre ¿Verdad? ahí ya no escucha ninguno de sus discípulos y solito él y el Padre van caminando y se deja se deja triturar por podríamos decirlo de alguna manera por el Padre ¿Verdad? sí y pues hermanos si por ahí tienes alguna pregunta sobre eso que estamos platicando mi hermano Rafa y yo puedes llamarnos al 622-8962 desde Tijuana y si nos estás escuchando desde San Diego o cualquier otra parte de Estados Unidos puedes marcarnos al 1-866-228-4305 y también este para ponerle un poquito de 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 pimienta este programa te voy a decir los teléfonos como los diría el Padre Chef y dice así si usted está llamando desde Tijuana usted puede llamarnos al 622-8962 y si nos estás llamando desde San Diego 8166-228-4305 Dios te bendiga hermano no se crea Padre Jeff te amamos yo sé que me estás escuchando por eso te mando un saludo aquí este también coenoniaradio.org o TJ Católico hay desde el resto de la República Mexicana nos puedes llamar al 01800 788-7606 06 y bueno este casi estamos a punto de terminar nuestro primer segmento de este programa y este por ahí si tienes preguntas en la segunda parte de este programa vamos a a platicar mi hermano Rafa sobre nuestro testimonio de vida dentro de siendo parte de este caminar cuando nosotros estamos viviendo en esta en esta vida como es que queremos llegar hacia hacia Dios a través de la vida comunitaria y también aplicando el evangelio que estamos leyendo porque es importante que que platiquemos de esto muchas veces se han de preguntar bueno que están haciendo dos dos hombres a las dos de la mañana en el radio platicando de Dios el Señor lo hace posible nosotros no hacemos nada pero queremos queremos solamente pues presentarles nuestro testimonio y como es que el Señor cuando ponemos o intentamos poner en práctica lo que dice el evangelio cambia totalmente nuestra vida el Señor es maravilloso ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida tanto en la vida de mi hermano Rafael como en la mía y estamos estamos este trabajando duramente ahora esta parte del evangelio y ya para terminar este segmento es tiene tiene es está cortito pero tiene muchos elementos ya hablamos de de la parte en donde en donde dice que el que el que odia su vida en este mundo la guarda la guardará para una vida eterna pero no hablamos de la primera parte de este evangelio que dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda el solo pero si muere da mucho fruto que es lo que nos quiere decir el Señor en esta parte tenemos que morirnos físicamente para dar fruto que es lo que significa esto Rafita en cuatro minutos pues fíjate leyendo un poquito el párrafo de antes de en el en el versículo 23 dice dice Jesús ha llegado la hora de que el hijo del hombre sea glorificado entonces eh al caer la semilla en tierra morir verdad este eh Jesús está anunciando que tiene que morir para traernos la resurrección la salvación dice este es el momento es el momento en que el hombre va a ser que Dios va a ser glorificado entonces si me encanta me encanta estar compartiendo este este momento porque nosotros podemos nosotros debemos de aprender de Jesús de que dice si queda solo si queda solo el grano dice no va a dar fruto verdad cuantas veces de nosotros no no nos cerramos nosotros a nosotros mismos queriendo hacer nuestras voluntades no perdonando no amando no sirviendo eh no compartiendo y es lo que lo que Jesús viene a enseñarnos verdad no si te quedas solo solo con tu con tu forma de pensar con tus pertenencias materiales eh con tus fuerzas humanas que pudieras compartirlas con alguien más entonces te vas a quedar solo porque el hombre no está hecho para vivir solo el hombre está hecho para vivir en comunidad para está hecho para servir al igual que nuestro Señor Jesucristo vino a servirnos a nosotros pues somos imágenes semejantes a nosotros nuestra vocación es de servir a los demás para ser felices y muchas veces queremos queremos creemos que vamos a ser felices cuando adquirimos bienes nada más para nosotros verdad que nos nos encerramos en nosotros mismos o nuestras pertenencias o nuestras ideas verdad y no crecemos en alguna en una de las enseñanzas que que el Señor nos ha entregado por por medio de varios sacerdotes en este caso por una enseñanza que que nos dio el Padre Jeff recientemente en el Congreso de Comunidades de Alianza él comentaba que que para poder tener fruto hay que ser buenos sembradores y en este caso el Señor él es el sembrador perfecto y él como como un sembrador perfecto él va pues él él va a trazar dentro de nuestro corazón esos surcos y nos va a mover la tierra dura que tenemos para poder plantar esa semilla hasta ese momento que nosotros dejemos que esa que ese que ese corazón duro de esa tierra dura se afloje para poder poner el fruto ahí esa semilla de amor pues este se va a dar se va a dar este ese fruto y pues eso es lo que significa morir morir a sí mismo dejar que Dios sea el que reine y reconocer que él es el único que puede hacer las cosas sobre nosotros y pues entrando después en el siguiente segmento vamos a escuchar una canción que se llama tú estás y con esa canción vamos a dar introducción a lo que es nuestra vida nuestra vida de testimonio dentro de una comunidad de amor y pues este hermanos les agradecemos este su paciencia en esta primera media hora en la que estamos con ustedes recuerden los números en Tijuana son 622 89 62 desde Estados Unidos 1866 228 4305 y desde el resto de la república 01800 788 7606 y pues hermanos en unos momentos más estamos con ustedes Dios los bendiga Tijuana AM somos tu mejor compañía hacemos una pausa Tijuana AM Estás escuchando Coyonía Radio ¿Qué es Coyonía Radio? Es un medio masivo de comunicación católico dedicado específicamente a dar a conocer el evangelio a tiempo y a destiempo además de ser instrumento para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los lugares posibles no sólo de nuestra arquidiócesis sino de todo el mundo a través de internet y que Cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra que ilumina que instruye y que consuela finalidad finalidad de la coinonía la comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros trabajo escuela etcétera formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la iglesia católica en la vida espiritual en las relaciones humanas y sociales en la cultura el arte y el servicio es decir buscar la santidad soy el padre Manuel Isarra Gacasto te invito a que escuche Radio Coinonía 800 AM la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio soy el padre Ángel Álvarez escucha Coinonía Radio 800 AM la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio Miel silvestre 100% natural 100% virgen desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios la miel más pura es la natural a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura Miel silvestre 100% natural de venta en Coinonía Radio pide informes al 622-89-62 para uso gastronómico terapéutico energético cicatrizante resfríos tos dolores intensos de garganta etc miel silvestre 100% natural 100% virgen pídela y comprueba sus beneficios nueva casa mejor programación católica Coinonía Radio 800 AM son las 2 de la madrugada 30 minutos seguimos contigo desvelándonos ya estamos de regreso con más de Tijuana AM como el cielo abraza el mar cuando el sol besa el horizonte todo esto me recuerda de ti como un río corre sin parar hasta alcanzar el mar todo esto me recuerda de ti y tú estás en el aliento que respiro en la sonrisa de un niño en todo esto tú estás y tú estás en el sol que resplandece en el árbol que florece pero sobre todo estás aquí en mi corazón el nacimiento el nacimiento de un niño y el rostro de un anciano todo esto me recuerda de ti por la música por la música el viento el sol y el mar las estrellas de los cielos aún la tempestad todo esto me recuerda de ti y tú estás en el aliento que respiro en la sonrisa de un niño en todo esto tú estás y tú estás en el sol que resplandece en el árbol que florece pero sobre todo estás aquí en mi corazón y tú estás y tú estás en el aliento que respiro en la sonrisa y tú estás tú estás tú estás en el sol que resplandece en el árbol que florece pero sobre todo estás aquí en mi corazón en mi corazón bueno mis hermanos ya estamos de regreso espero les haya gustado este canto de este grupo que se llama Who Do You Say I Am está en el área de Riverside Los Ángeles un grupo católico y pues tenemos aquí un saludo que nos manda Griselda Ávila desde el canal de Panamá Panamá si también tenemos queremos saludar al señor Estanislado González que nos escribe desde Corrientes Argentina dice saludos y bendiciones a los hermanos desde Argentina bueno hermano Estanislado desde aquí desde la cabina de Economía Radio en Tijuana te mandamos un saludo muy caluroso y que Dios te bendiga y gracias por escuchar esta programación y bueno continuando con este segmento pues les prometimos en la media hora pasada que íbamos a hablar un poquito de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas a través de vivir esta experiencia de comunidad y pues en lo personal el señor me ha moldeado poco a poco durante estos este tiempo que el señor me ha puesto en esta en este caminar el señor tiene sus tiene sus este sus planes bien 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 planeados desde el principio desde antes que yo naciera sabía por donde me iba a por donde me iba a manejar y pues como como algo chusco yo cuando empecé empecé en la comunidad de Alianza Nueva Expresión llegué como un jovenzuelo de 19 años y lo primero que miré fue a una chica ahí que estaba pintando la pared y cuando la miré le dije señor que pasaría si me caso con esta chica y que creen el señor me dijo quieres saber ajá y me casé con mi esposa a mi esposa saludos a mi esposa Anahila verdad ella desde el primer momento que entrenó la expresión ahí estaba y pues el señor a través de esto como dice la canción él se ha manifestado en todos los momentos de mi vida desde el aire que respiro todo el señor ha estado presente desde que yo me acuerdo el señor siempre me ha guiado y pues él decidió que estuviera en este en este caminar y una de las cosas bonitas es de que el señor cuando yo caminaba de mi casa a la a la escuela sin conocer realmente todavía lo que era la iglesia católica porque tengo que tengo que este reconocer que al principio de mi vida espiritual era un chico muy confundido y no sabía que que la iglesia católica existía sabía que existía por cuestión de tradición pero no sabía lo que era hasta que alguien me invitó a un grupo de jóvenes y el señor este antes de que yo conociera que era el alabar al señor él me ponía cantos en mi cantos en 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 mi mente para para cantar y yo me iba caminando todos los todos los días a la secundaria cantándole alabanzas al señor y desde ese momento me empecé a dar cuenta de que el señor quería algo más de mí y más tarde pues me 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 incluyó en esta comunidad pero eso nada más el principio y no quiero contarles más porque le quiero dar la oportunidad a mi hermano a mi hermano Rafael de que él exponga un poquito de cómo el señor lo llamó por primera vez en esto del servicio hacia él bueno este yo conocí la comunidad de alianza nueva expresión por medio de mi hermano mi hermano de sangre él y mi cuñada ya ya conocían la nueva expresión ya vivían dentro de la comunidad y nos hicieron una invitación a mí a mi esposa para vivir un retiro de matrimonios el cual después de varias invitaciones aceptamos ir a uno y pues ahí el señor tocó nuestro corazón nos dimos cuenta que aunque no teníamos una no estamos viviendo un matrimonio con un conflicto grave como a punto de separación o viviendo distanciados si había si carecíamos de del estilo del estilo de vida realmente católico nos dimos cuenta de que había muchas carencias dentro de nuestro matrimonio que aparentemente vivíamos bien pero un poco distanciados y pues ahí el señor nos hizo ver muchas muchas situaciones que realmente conforman un matrimonio nosotros teníamos un concepto equivocado de la vida de matrimonio seguimos yendo a la comunidad después del retiro nos quedamos enamorados del señor y de la comunidad y han sido ya nueve años para el gloria de Dios de que vivimos en la comunidad y pues un distintivo muy hermoso de lo que es la comunidad es las comunidades de alianza tienen un distintivo que es la alianza verdad y es el 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 estado de vida que te que uno se compromete vivir por el amor a Dios haciendo una alianza con el señor y ese es yo creo este Juan Pablo que que como lo dicen nuestros estatutos hay una parte muy hermosa que me gusta a mí de nuestros estatutos como comunidad que dice que los dice algo así literalmente dice que un hermano de nueva expresión busca vivir los valores del evangelio verdad busca vivir este su compromiso bautismal dentro de la comunidad y es algo muy es algo son unas palabras que yo tengo muy grabadas en mi corazón porque como católico este hay mucha gente que piensa que los católicos no no conocemos la biblia no buscamos los valores del evangelio y este y es totalmente un error verdad para muchas personas que creen así nuestros estatutos nos invitan a nosotros cuando formamos parte de la comunidad buscar los valores del evangelio y y vivir de acuerdo a nuestro compromiso bautismal verdad entonces este eso es yo creo que la la felicidad este que al tener un encuentro con el evangelio y viviendo estos valores verdad se vive realmente de una manera muy feliz pero sabiendo que al final al final de todo el señor el señor con la esperanza de la resurrección de la vida eterna verdad no y este por ejemplo en yo me acuerdo Rafa cuando cuando llegaste a la comunidad y este y la verdad para todos aquellos que que les gustaría vivir esta esta experiencia como la vivió mi mi hermano Rafa haciendo un paréntesis en esta conversación dentro de dos semanas la comunidad vamos a a tener un retiro de matrimonios por si gustas ir este puedes este inscribirte a al ratito te damos los teléfonos pero es importante vivir esta vida no yo mi esposa y yo empezamos nuestra vida matrimonial dentro de la comunidad de nueva expresión ahí nos casamos ahí nació nuestra primera hija nuestra segunda nuestra tercera hija el señor nos ha dado grandes bendiciones dentro de la comunidad y también nos ha dado muchos retos verdad nos ha dado muchas muchas enseñanzas a través de los hermanos una de las cosas que que tengo que aceptar y pues mi hermano Rafa que sabe y me conoce bien el señor se está moldeando mi temperamento el señor yo soy una persona que que tengo un temperamento fuerte y pues hay cosas que a veces este no entiendo y el señor cada día cada día me enseña más a vivir en una de esas ocasiones les platicaba este el señor siempre ponía cantos cantos de de amor hacia él y me inspiró varios cantos y este en esta noche yo les quiero compartir uno de los un no es uno de los primeros pero es uno de los cantos que que hizo un un poquito de parteaguas en mi vida espiritual el poder entender y reconocer reconocer a a Dios como como lo que es el señor de todo y este en este canto el señor me invitaba a mí sabes que ya no seas un un hombre apagado sea un hombre su nombre que como dice el Papa Francisco que que siempre estemos sonriendo o sea que me prenda y el señor yo compuse este este canto que les quiero compartir y este canto se llama prende tu vida si sientes no pienses que se va la luz no pienses que solo estás solo busca y no encontrarás se oscurece tu amor no pienses que se va la luz no pienses que se va la luz no pienses que no lo busques y piensa bien que se te olvidó encender la vela de su amor ver tu vida no apagues y verás que bella luz es la que te dio no la apagues y alimentala con su espíritu y verás que bello es ver tu luz brillando en Y verás que bello es ver su luz brillando en la oscuridad. Y verás que bello es ver su luz brillando en la oscuridad. Y verás que bello es ver su luz brillando en la oscuridad. Y verás que bello es ver su luz brillando en la oscuridad. Y verás que bello es ver su luz brillando en la oscuridad. Y verás que bello es ver su luz brillando en la oscuridad. Y verás que bello es ver su luz brillando en la oscuridad. Y verás que bello es ver su luz brillando en la oscuridad. Y verás que bello es ver su luz brillando en la oscuridad. Miren hermanos, compartíamos pues que la resurrección del Señor, ¿verdad? De esa semilla que fue triturada y nos ganó la salvación. Y en esta oración pues dice que el océano de misericordia se abrió para todo el mundo y para todos los tiempos. Entonces yo me imagino que a estas horas de la mañana también podrá haber algunos hermanos que están postrados en su cama. Tal vez enfermos o que por algún motivo no pueden dormir por sus preocupaciones de trabajo, de salud, de situaciones familiares. Tal vez algunos están privados de la libertad, tal vez algunos nada más van manejando y están sintonizando. Y pues es importante hermano que a esta hora de la mañana realmente creas que Dios está ahí. Y que a través de esta estación pues el Señor te está enviando bendiciones, ¿verdad? Que realmente creas que hay un océano de misericordia para ti y para tu situación de vida. Sí, es muy importante reconocer eso también. Y pues parte de lo que estamos platicando sobre nuestra experiencia de vida dentro de las comunidades nos llaman a también ser sensibles a estas cosas, ¿no? Este, el canto que pasó hace ratito, este, cuando lo compuse en aquella ocasión eh, pues estábamos mi esposa y yo en un, tal vez en una, en una diferente etapa de nuestra vida matrimonial estábamos todavía empezando nuestra vida matrimonial y, y en esos momentos no miraba las cosas de la forma en que las miro hoy. Hoy en día, este, después de, de varios, de varios años, el Señor me hace reflexionar a través de, de una sencilla flor que está plantada cerca de mi trabajo que al caminar de, de un lugar a otro, el Señor nos concede grandes maravillas a través de su naturaleza porque el Señor es misericordioso y al mismo tiempo el Señor nos ha, nos ha dejado experimentar pues el, el sufrimiento de la enfermedad dentro de nuestro matrimonio el, en el cual, este, el Señor nos, 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 nos preserva como, como, como fieles a, 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 a Él, ¿no? Él, este, ha querido darnos todas esas bendiciones para poder proclamar que Él es el Rey porque si Él no hubiera existido en nuestras vidas en, en cualquier momento que, de nuestro matrimonio tal vez ya no estaríamos mi esposa y yo juntos pero el Señor a través de este caminar de las comunidades de alianza a través de este, este, este estilo de vida que elegimos mi esposa y yo elegir desde el principio este, ha hecho que, que las cosas sean más fáciles que los problemas se vean un poquito distintos y yo les quiero compartir una de las palabras que el Señor me ha regalado a mí que me ha hecho reflexionar cada vez y me da fortaleza tal vez sea una lectura fuerte para, para muchos de ustedes hermanos que nos están escuchando pero para mí me ha hecho reflexionar de lo, de lo amoroso que es Dios y de la responsabilidad que tengo yo como cristiano de hacer lo que me corresponde, ¿verdad? dice la palabra en la epístola de Santiago dice, feliz el hombre que soporta la prueba porque una vez superada, ésta, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman que nadie, cuando sea probado, diga es Dios quien me prueba porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie más bien, cada uno es probado arrastrado y seducido por su propia concupiscencia y una vez que la concupiscencia ha concebido, da a luz al pecado y el pecado, una vez consumado, engendra muerte palabra de Dios este pedacito de mi hermano mis hermanos que están escuchando a mí me ha hecho reflexionar que muchas veces de los problemas de los que yo me quejo pues no son, no es culpable Dios sino que ha sido mi propia mala decisión para muchas cosas por ejemplo yo tengo alta presión ¿por qué tengo alta presión? pues porque como mucho porque no cuido mi peso porque tal vez no hago ejercicio porque descuido mi alimentación y ahí es donde uno empieza a reflexionar y a ver cada uno en este estilo de vida que no toda la responsabilidad cae en Dios sino que yo tengo que hacer mi parte y esta es les comparto un poquito de cómo yo vivo mi vida a través de estas experiencias de las comunidades de alianza y cómo es que él me ha dado la bendición de entenderlo de esta forma pero tal vez en la vida de mi hermano Rafa es un poquito distinto yo creo que la vida de todos los cristianos de todos los seres humanos compartimos las mismas dolencias la salud tal vez las preocupaciones del trabajo las preocupaciones de familia pero yo creo que en la medida que va uno conociendo al Señor en la manera que uno se va abandonando que va empezando a creer en Él en su palabra porque requiere de cuando uno escucha la palabra del Señor y la enseñanza de la iglesia del magisterio empecemos a creer que realmente es el Señor el que sostiene nuestras vidas y eso es un caminar es un proceso es solo a través de la vida activa de la iglesia podemos nosotros caminar este camino nosotros para mi esposa y para mí no después de estar en la comunidad no ha sido un camino fácil sin embargo el Señor nos da la fortaleza dentro de la comunidad para todas las situaciones que nosotros podamos vivir como pareja este recientemente pues también los cambios que ha habido tanto de salud como de de donde vivimos y y con quien nos desarrollamos también es ese Señor el que nos da la fortaleza solo solo dentro de la comunidad son solo dentro de la iglesia cerca del Señor se puede llevar una vida fortalecida por Él ¿verdad? porque Él hace que da la fuerza sí Rafa y eso son cosas bien importantes y pues mis hermanos este ya casi terminamos este segmento y pues el Señor nos ha dado la bendición de estar en este horario y vamos a tener la dicha de a las tres de la mañana poder este rezar junto con ustedes o ustedes junto con nosotros el rosario de la misericordia para expiar para poder hacer esta esta oración para para poder este estar en comunión con todos esos hermanos que a esta hora de las tres de la mañana están frente al Señor adorándolo ¿verdad? y pues no no queremos irnos antes de al siguiente segmento sin 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 no recordarles que los teléfonos aquí en Tijuana son el 622 89 62 desde Estados Unidos 1 866 2 28 43 05 y desde el interior de la República Mexicana 0 1 800 7 8 8 7 6 0 6 Dios te bendiga hermano y nos seguimos escuchando en la siguiente hora Tijuana AM somos tu mejor compañía hacemos una pausa Tijuana AM escucha cada sábado en punto de las 8 de la noche el programa Al Pueblo de Dios un programa conducido por el padre Antonio Felipe Martínez un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al Pueblo de Dios www.tjcatolico.com 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 Cada mañana un programa para despertar de buenas con 12 el padre Papías Cruz sábados de 6 a 7 de la mañana por Coinonía Radio y en www.tjcatolico.com Cada mañana Dios estará ahí para sorprendernos y sostenernos Análisis investigación debate opinión todo en un mismo programa con especialistas en diversos temas sociales y religiosos Tiempo de análisis sábados de 4 a 6 de la tarde por Coinonía Media Tiempo de análisis Escúchanos Ishabetel Guardabas dentro de ti todo lo que veías Escucha cada sábado de 2 a 3 de la tarde Ishabetel Mujer, Casa de Dios por Coinonía Media Este programa quiere impulsar y motivar la entrega generosa a Dios mediante el ejemplo perfecto de fe el de María y que el Espíritu Santo continúe fecundando a Jesús en los corazones Ishabetel Mujer, Casa de Dios Sábado, 2 de la tarde Ishabetel Casa de Dios Ishabetel Mujer de Dios Ishabetel Guardabas en el corazón Adoración nocturna Escúchanos todos los domingos de 12 a 2 de la mañana en Coinonía Media Asiste a la cita semanal con Jesús sacramentado creyendo, esperando y amando para unirse en oración a toda la iglesia Adoración nocturna de 12 a 2 de la mañana por Coinonía Media Encuentro Matrimonial Mundial te invita a vivir su próximo retiro los días 9, 10 y 11 de agosto Diseñado para profundizar y enriquecer los gozos que un matrimonio comparte juntos Las inscripciones son en la parroquia San Miguel Arcángel de la Mesa los lunes a las 8 de la noche Para más informes llama al teléfono 6, 6, 6, 6, 4, 6, 9, 3, 16, 94 10 de agosto Tour a los viñedos Salida del Seminario Mayor a las 8 de la mañana Transporte incluido Infórmate al 9, 7, 1, 0, 5, 57 Reserva ya 10 de agosto Las Samaritanas de Jesús y María de Guadalupe te invitan a su desayuno conferencia El Amor que Sana Sábado 10 de agosto en el Restaurante La Escondida en punto de las 9 de la mañana Infórmate al 6, 13, 40, 15 24 de agosto Tafet te invita al tercer desayuno conferencia en San Miguel Arcángel Parroquia en punto de las 9 de la mañana Informes al 681, 55, 84 31 de agosto Presentación de la obra de teatro El Velorio en las instalaciones de la Futura Catedral en Zona Río 7 de la tarde Comunícate al 6, 22, 89, 62 para reservación de boletos 14 de septiembre Noche Mexicana Noche de Mariachi en la Futura Catedral de nuestra ciudad Zona Río Infórmate al teléfono 607-3775 Noche Mexicana con sacerdotes de nuestra arquidiócesis celebrando la Noche Mexicana Coñanía Radio trajo para ti la cartelera arquidiócesana La cartelera arquidiócesana Coñanía Radio con Imagen 800 AM Tijuana AM Marca 622-89-62 en Tijuana 866-228-4305 en Estados Unidos o al 01800-788-7606 en el resto de la República Seguimos contigo desvelándonos Ya estamos de regreso con más de Tijuana AM Padre Eterno Padre Eterno Te lo merezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Jesucristo Como propiciación De nuestro hospital Bueno mis hermanos Estamos de regreso Estamos de regreso en esta segunda hora Con ustedes Y como les comentábamos En el segmento anterior El Señor El Señor nos ha concedido la gracia De estar con ustedes A esta hora de las 3 de la mañana Y no podemos pasar por alto Esta devoción Del Rosario de la Misericordia En esta ocasión Lo vamos a hacer La versión tradicional La versión Creo que es Un poquito De las primeras versiones Que ha habido Hay muchas formas de hacerlo Pero esta es la La versión Completa Y vamos a A empezar En este momento Y pues este Hoy Le tomé prestado El Rosario A mi hija A Ana Paulina Que es este Un Rosario Que Que se lo dieron En un retiro De De su escuela Y pues este Es Muy especial Para ella Y también para nosotros Y pues en este momento Vamos a Hacer inicio Con El Rosario De la Misericordia Ven Espíritu Santo Y llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego De tu amor Envía Señor Tu Espíritu Y todo será creado Y se renovará La faz de la tierra Oh Dios Que instituiste En los corazones De tus fieles Con la luz Del Espíritu Santo Haz que por este Mismo Espíritu Conozcamos El amor De la divina Justicia Y llénanos Para siempre De tus celestiales Consuelos Por Cristo Nuestro Señor Amén Señor De mis pecados Sea para siempre Alabado Jesús Jesús Aquí estoy Para emolarme Contigo Y ser agradable A nuestro Padre Celestial Jesús Aquí estoy Para que me ames Y me permites Que te ame Te adore Te alabe Te glorifique Eternamente Por los siglos De los siglos Amén Primer misterio En este misterio Nos ofrecemos Víctimas Junto con tu divino Hijo En desagravio Por nuestros pecados Y por los del mundo entero Principalmente Por aquellos pecados De soberbia Y avaricia Y te ofrecemos Nuestros dolores Angustias Y alegrías Enfermedades Trabajos Nuestras vidas También te ofrecemos Las de todos Los hospitalizados Los que van a ser Operados En este día De las madres Que van a dar a luz De los heridos De los confinados A una silla De ruedas O en moletas De los ciegos De los ancianos De los que no tienen Que comer De los que no tienen Que vestir De los que no tienen Hogar De los que están Enfermos De todos los presos Hombres y mujeres Y jóvenes De todas aquellas Familias que sufren Las consecuencias De las guerras Inundaciones Terremotos Y tragedias De todos Aquellos Niñitos Huérfanos Desamparados Abandonados Que no tienen Que comer Que no tienen Que vestir Que sufren Los malos Tratos De sus padres O de otras Personas Que sufren La separación De sus padres Todo esto Te ofrecemos En desagravio Por todos Los pecados De la humanidad Por la conversión De todos Por los sacerdotes Religiosas Religiosos Libranos Del mal Y consérvalos En tu santo Servicio Te pedimos Por las vocaciones Sacerdotales Danos Sacerdotes Santos Que sepan Gobernar Tu santa iglesia Te pedimos Por aquellos Hermanos Que han perdido La confianza En ti Haz que regresen Para que no se pierdan Te pedimos Por los misioneros Haz que sea Fructífera Su labor Por la paz Del mundo Por nuestro santo Padre Papa Francisco Por las faltas De nuestro Por las faltas De nuestro propio Corazón De nuestras familias Hermanos Parientes Conocidos Ahijados Bienhechores Padrinos Danos a todos Tu gracia Para que por medio De ella Nos arrepientamos De todo lo que Te hemos ofendido Humildemente Imploramos Tu misericordia Para que nos salves Mira Que te lo pedimos Por la preciosísima Sangre De tu divino Hijo Por tu divina Misericordia Y por la intercesión Del corazón Inmaculado De María Santísima Te lo pedimos Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo De la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Hacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Que el Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó En María Y la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que proceda Del Padre Y el Hijo Que con el Padre Y el Hijo Reciba una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero en la resurrección De los muertos Y en la vida Y en el mundo futuro Amén Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz perfecta Descansen en paz Así sea Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo Y la sangre Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En desagravio Por nuestros pecados Y por los del mundo entero Amén Segundo misterio En este misterio Nos ofrecemos Como víctimas Junto Con tu divino Hijo En desagravio Por nuestros pecados Y por los del mundo entero Principalmente por los pecados De lujuria Y de ira Te pedimos Por aquellos hermanos Que están agonizando En estos momentos Que están entrando Su vida Están entregando su vida Al Creador Ten misericordia Ten misericordia De ellos Te pedimos Por todos aquellos Que vayamos a morir En este día Principal Aquellos Principalmente Aquellos Que estemos en peligro De perderte Danos tu gracia Para que por medio De ella Nos arrepintan De lo que te hemos Ofendido Humildemente Imploramos tu misericordia Y te pedimos Nos salves Te pedimos Por el eterno Descanso De las almas Del purgatorio Principalmente Por nuestros familiares Sácalos De su cautiverio Y llévalos A gozar A la santa Antagloria Lo imploramos Por la preciosísima Sangre De tu divino Hijo Tu divina Misericordia Y por la intercesión De corazón Inmaculado De María Santísima Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia Ten misericordia De nosotros Y del mundo y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre y la alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero tercer misterio en este misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino hijo en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero principalmente por aquellos pecados de gula y envidia te pedimos por la conversión de los herejes sismáticos, ateos, judíos, mazones, comunistas de los hermanos separados de la iglesia reúnenos a todos para que seamos un solo rebaño bajo un solo pastor te pedimos por aquellos que están a punto de suicidarse ten misericordia de ellos te pedimos por todos aquellos que te odian que te aborrecen, que te maldicen y que te ultrajan nosotros te amamos por ellos y te pedimos que nos des a todos tu gracia para que por medio de ella nos arrepientamos de todo lo que te hemos ofendido humildemente imploramos tu misericordia y te rogamos los salves te pedimos por las autoridades civiles, militares y religiosas dales un corazón bueno, sencillo, prudente y sabio para que gobiernen al mundo según tu corazón mira que te lo pedimos por la preciosísima sangre de tu divino hijo por tu divina misericordia y por la intercesión del corazón inmaculado de María Santísima Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga del Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en dentación y líbranos del mal, amén por su dolorosa pasión te misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión te misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión te misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero. Amén. Cuarto Misterio En este misterio nos ofrecemos víctimas junto a tu divino Hijo en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero. Principalmente por aquellos pecados de pereza, de vanidad, de impureza. Te pedimos por todos aquellos que no te conocen. Permite que llegue hasta ellos la luz de tu santo evangelio. Para que te conozcan, te amen, te adoren, te den su corazón y te pidan perdón por lo que hayan ofendido. Y así se salven. Te pedimos por los rateros, asesinos, secuestradores, terroristas, que no tienen compasión de sus víctimas. Por todos aquellos padres de familia que matan a sus hijos. Te rogamos por las prostitutas, por los adúlteros, por todos los pecados de homosexualidad. Por todos aquellos hermanos que viven alejados de ti. Por todos los que propician el aborto. Por todos los que manejan vehículos marítimos, terrestres y aéreos. Por los estudiantes, por los viajeros, por los profesionistas. Por los trabajadores en general. Particularmente te pedimos por aquellas familias que hoy no tienen que comer, que vestir, que no tienen hogar, que están enfermos, que no tienen trabajo. Socorrelo Señor para que no desfallezcan de hambre y de miseria. Y danos a todo tu gracia para que por medio de ella nos arrepintamos de lo que hemos ofendido. Humildemente imporamos tu misericordia y salva nuestras almas. Mira que te lo pedimos por la preciosísima sangre de tu divino Hijo, por tu divina misericordia y por intercesión del corazón inmaculado de María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero Amén Quinto Misterio En este misterio nos ofrecemos como víctimas junto a tu divino Hijo en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero principalmente por aquellos pecados de blasfemia de ultraje, pecados sacrilegos y por todos los pecados que vayamos a cometer en este día o que se vayan a cometer Humildemente te pedimos perdón por todas esas faltas con que ofendemos a tu divina majestad Ten misericordia de nosotros Ten piedad de la humanidad Te pedimos por toda la juventud desorientada principalmente por aquellos hijos pródigos para que regresen a sus casas no se pierdan y dejen de hacer sufrir a sus padres Ayúdalos Señor Te pedimos por los matrimonios separados por los que viven en situaciones irregulares y que viven mal Pedimos por las viudas por los viudos por las madres solteras las madres abandonadas por los padres abandonados por todos los indigentes los alcohólicos drogadictos pandilleros rateros y delincuentes Danos a todos tu gracia para que por medio de ella nos arrepientamos de lo que te hemos ofendido Humildemente te imploramos tu misericordia Salva nuestras almas Mira que te lo pedimos por la preciosísima sangre de tu divino Hijo por tu divina misericordia por intercesión del corazón inmaculado de María Santísima Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Ave Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre y la dignidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad a nosotros y del mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, terminamos con el Rosario de la Misericordia. Estamos en esta media hora que el Señor nos permitió estar con ustedes, con este momento de oración. Es importante recalcar que la oración de la Misericordia es un vehículo para que alcancemos las gracias del Señor. Sobre todo para todos los hermanos que en esta hora están frente al Santísimo. Es desagraviar los pecados del mundo entero, junto con todos ellos nos hace parte de este proceso. Sufrir, estar por los que no oran, orar por aquellos que a veces no hacen las cosas como Dios quiere. Y pues más importante que aunque estén en pecado no dejen de ser hijos de Dios y el Señor nos da estos vehículos para poder orar por todo el mundo. Y pues este segmento, mis hermanos, ha sido una bendición para nosotros. Pues es la primera vez que mi hermano Rafael y yo rezamos el Rosario de la Misericordia juntos. Sí, en verdad le pedimos disculpas si hubo ahí algún otro tropiezo de palabras. Pero pues estaremos, si Dios quiere, compartiendo en otros momentos y ya nos iremos acoplando, coordinando mejor, ¿verdad? Pero también quiero decirles hermanos que esta oración, esta coronilla, esta rica misericordia, ¿verdad? Estamos aquí nosotros ofreciendo por medio de la fe, las oraciones de esta revelación a su Faustina, que el Señor pide que hagamos oración por aquellos que no están orando en esta noche, que se están dedicando a hacer cosas que no son agradables a Dios. El Señor nos pide pues que oremos por los que no oran. Y no porque sean mejores o más buenos, sino porque el Señor necesita, ¿verdad? Que oremos por aquellos que no quieren o no saben orar. Y pues hermanos, si te quieres comunicar con nosotros, los teléfonos en cabina son 622-8962. Desde Estados Unidos, el 1-866-228-4305. Y desde el interior de la república, 01800-788-7606. En la siguiente media hora estaremos contigo platicando más de nuestro testimonio. Dios te bendiga. Tijuana AM, somos tu mejor compañía. Hacemos una pausa. Tijuana AM Son las 3 de la madrugada. 27 minutos. ¿Qué entiende la iglesia por aborto? Bueno, pues se entiende por aborto la suspensión voluntaria de la vida. Nosotros sabemos por la ciencia, y esto no requiere de ninguna cosa religiosa, ni mucho menos, de que la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando se une en el cigoto, que es el huevo, un los espermatozoides, el espermatozoo, con los óvulos, en ese momento se configura un nuevo ser que tiene capacidad, si se le proporcionan todos los medios, de llegar a ser un ser plenamente desarrollado. Si yo interrumpo voluntariamente cualquiera de estas etapas, en cualquier etapa, sea en sus etapas previas, en sus etapas medias, en sus etapas finales, la vida antes del nacimiento natural, significa que es una vida. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. El Padre Javier Sánchez y el Psicólogo Martín Acosta presentan Sanación Interior Los lunes 9 de la noche Coinomía Media, alzando la voz para evangelizar Sanación Interior Un espacio de reconciliación emocional y espiritual Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatolico.com Las parábolas de Jesús Las parábolas es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida cuyo fin es enseñar una verdad espiritual Conozcamos a fondo el contenido de las parábolas de Jesús Domingos 4 de la tarde en Coinomía Radio y www.tjcatolico.com Las parábolas de Jesús Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen Coinomía presenta Recetas para una vida mejor Picaduras de insectos Mezcle 1 cucharadita de miel, 2 cucharaditas de agua tibia y 1 cucharadita de canela en polvo Haga una pasta con los ingredientes y frótela suavemente sobre la picadura El dolor y la picazón desaparecen en 1 o 2 minutos Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen Coinomía presentó Recetas para una vida mejor Coinomía Radio en cadena 800 AM La radio de la arquidiócesis en cadena 800 AM Son las 3 de la madrugada, 30 minutos La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 15 grados Tenemos una humedad del 90% Tijuana AM Marca 622-89-62 en Tijuana 866-228-4305 en Estados Unidos O al 01-800-788-7606 en el resto de la república Seguimos contigo desvelándonos Ya estamos de regreso con más de Tijuana AM Bueno mis hermanos ya estamos de regreso Acabamos de terminar en el segmento pasado la oración de la Divina Misericordia El rezo de la coronilla Y antes de continuar hermanos les quiero dar un aviso Más que nada invitarlos a un retiro de matrimonios Como les habíamos comentado en nuestra primera hora Este retiro está organizado por la comunidad de Alianza Nueva Expresión Y van a ser los días 23, 24 y 25 de agosto Van a ser en la casa de retiro Gozo y Esperanza Si quieres más información puedes llamar a los teléfonos 621-2163 O 664-302-3232 El costo de este retiro van a ser mil pesos por pareja No te lo puedes perder Este es un retiro que puede cambiar tu vida Si tienes algún problema matrimonial O crees que no hay solución en tu vida matrimonial Dale la oportunidad a Dios de que Él arregle tu vida El Señor nunca defrauda Él es el que puede cambiar todos esos aspectos Que tú crees que son imposibles de cambiar Además el Señor es el que gobierna nuestra vida Y si tú le das la oportunidad a Él Él hará maravillas en tu vida Y pues continuamos con esta Con este último segmento de nuestras dos horas Y parece que apenas llegamos Se han ido volando El Señor ha puesto pues en su misericordia Pues yo no lo he sentido Rafael, ¿tú has sentido las dos horas? No, pues se han ido muy rápido Gracias a Dios hemos podido compartir nuestra experiencia de vida También quisiera aprovechar Yo antes no entendía por qué teníamos que orar por otras personas Hasta que una vez Mirando un ejemplo Mirando a unas personas por televisión Que se habían dado de voluntarias para limpiar la playa Había mucha basura en la playa Y se juntaron de voluntarios Para ir a limpiar la playa Entonces yo me quedaba pensando ¿Qué motiva a estas personas a ir a limpiar la playa? Cuando ellos a lo mejor ni siquiera Obviamente si están yendo a limpiar la playa Es porque me imagino que cuando la visitan La mantienen limpia Entonces no pueden ver Les preocupa la salud de las personas Y del medio ambiente Entonces ahí fue cuando Como que tuve un destello El Señor me Así como que me Me quiso dar a entender Que también hay personas ¿Verdad? Que no oran porque no saben orar O simplemente no les interesa orar Y cuando nosotros Oramos pidiendo intercesión Oración por estas personas Es como Como los que van a limpiar la playa Por los que no la limpian ¿Verdad? Para que estos hermanos reciban Gracias espirituales Para su conversión O para recibir bienes del cielo Es importante que nosotros También oremos por ellos Como lo hicimos ahorita Como lo hace la iglesia ¿Verdad? Nosotros creemos que por esta fe La bendición de Dios llega Hasta sus vidas A tocar los corazones Porque si no hubiera personas Que oraran por ellos Entonces Pues Las bendiciones Tardarían más en llegar ¿Verdad? O Eso demuestra Que nosotros creemos Que el Señor Obra maravillas Por la oración De la intercesión ¿Verdad? Me recuerda también Este Como Moisés Intercedía Por Por el Por el pueblo de Israel ¿Verdad? Este era el intercesor Dios Les llegaba bendiciones Al pueblo ¿Verdad? A través de su intercesor Moisés Que hablaba Que creía que Dios Este Estaba Que era el Dios del pueblo ¿Verdad? Entonces así como nosotros Creemos que Dios Que Jesús Es el Dios De nuestras vidas Y que Él puede cambiar Los corazones De aquellas personas Que en este momento Están muy necesitadas Así por eso también nosotros Eh Enviamos nuestras oraciones Fíjense En una revelación Eh Bueno Este Esta religiosa Eh Contaba Que en una Que en una Durante un exorcismo A un 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 Los Los Exorcistas Les tienen Permitido Hacerle preguntas A A los A los Que están Poseídos Y este Este demonio Decía que Ellos miraban A A ella Porque Pues ellos no pueden Pronunciar el nombre de María O de la Virgen O de María Santísima Entonces dicen A ella Dicen nosotros La vemos La vemos Subir Al cielo Con las oraciones Con oraciones Y bajar del cielo Con las bendiciones Entonces este Nosotros debemos de creer Que toda oración Que nosotros Elevamos al Señor Independientemente Del estado De vida Que estemos Llevando De De Si estamos Bien En gracia O hemos Faltado Un poco O nuestra Oración No sea Tan Tan este También Educada María Toma Toda Toma Todas Esas oraciones Como vayan Incompletas A chuecas Desfiguradas Pero Pero como Ya Fueron Lavadas Por la Sangre Del Cordero Cuando Llegan Al cielo El Señor Las convierte En bendiciones Entonces El pecado Ya fue Lavado Por el Señor Nuestras vidas Han sido Lavadas Es cuestión Que nosotros Creamos Que el Señor Va a Convertir Nuestras vidas Verdad De 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 una vida Muerta A una vida Nueva Entonces Ahora yo Puedo Comprender Y Espero Que no te haya Confundido Con esta Explicación Pero Debemos Nosotros Empezar A creer Que cualquier Oración Inclusive Una Ave María Juan Pablo Un Padre Nuestro Verdad Aunque lo Digamos Corredito Porque No sabemos Orar Nos dice San Pablo El Espíritu Santo Es el Caboga Por lo que Tú Necesitas Como Nosotros Presentemos La oración Al Señor Claro Siempre Buscando Estar En estado De Gracia Pero Ten la Certeza Hermano Que Un Padre Nuestro Un Ave María La Mima Palabra Del Señor Lo dice Desde que Intentabas Orar Yo ya Te estaba Escuchando Verdad So Este En cualquier Momento Que tú Sientas La necesidad De orar No No te Esperes A decir Bueno Ya que Ya que Esté En gracia O ya que Me arrodille O ya que Esté En un lugar Más adecuado Busca Siempre Un momento Para elevar Tu oración Al Señor Y es Este Bien Importante Que Entendamos Que Que La oración Tiene que ser Del corazón Como Explicaba Mi hermano Rafa Aunque Sea un Padre Nuestro Que sea Una María Que sea Del corazón Dice Este San Francisco De Sales Que Dios Va a tomar En cuenta Todos aquellos Que sean Mansos Y humildes Del corazón Y esto Más que nada Quiere decir Que las cosas Que se hagan Para Dios Tienen que Ser Del corazón Directamente Que no lo hagamos Por inercia O porque Ya me comprometí A orar O porque Dije que iba a orar A diez mil Aves Marías Eso no funciona Si 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 no se hace De corazón El Señor Acepta más Una oración Que sale Sinceramente Del corazón Aunque sea Imperfecta Es más Agradable Y más que nada Este El Señor Y a través De la De la iglesia Nos ha mostrado Muchos Caminos Para entender Esto De la oración Lo que Acabamos De hacer En la media Hora pasada De decir Este La coronilla De la misericordia Es un vehículo En el cual Lleva esas Oraciones Hacia Él Y las transforma En bendiciones Para nosotros Y para el mundo Entero También Pero hay otras Otras más Formas de hacerlo Por ejemplo Este Cuando se piden Por la salva Bendita del purgatorio Cuando Se hacen Oraciones Este De intercesión Por medio De otros Santos Hay Hay varias Hay varias Cosas Pero la iglesia Nos ha Nos ha Nos ha dado Muchas herramientas Para llegar a Dios Y una de esas Herramientas También Es el escuchar Música Música Católica Compuesta Dentro Del Seno De la iglesia Sabemos Que hay Que hay Mucha variedad De música Pero también El escuchar La música Y el repetir El repetir Las canciones Y sobre todo De autores Que han Nacido Dentro De la iglesia Católica Nos permite Hacer una oración Profunda Yo les quiero Compartir Hermanos Este Este canto De la hermana Glenda Que a mi Me gusta Mucho A mi esposa Le gusta Mucho También Y es Una invitación Del amor De Dios Y este Canto Quiero que lo escuches Que reflexiones Y que te imaginas Que es Dios Quien te está Hablando Si conocieras El amor Que Dios Te tiene Si descubrieras Lo que Él te quiere Regalar Quien te quiere Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras como te amo Como te amo Serías más feliz Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te hablara el corazón Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Como te busco Si conocieras como te busco No escucharías más mi voz Si conocieras como te busco 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 Buscarías lo que he pensado para ti Si conocieras como te sueño Como te sueño pensarías más en mí Amén ¿Qué te pareció este canto, hermano? ¿Cerraste tus ojos y te imaginaste que Dios te estaba hablando? Yo creo que el Señor cada vez ha puesto en la Iglesia Católica La inspiración del Espíritu Santo a muchos autores Que hacen este tipo de música para ayudarnos a orar Es bien importante que también utilicemos la música Y pues la música por excelencia de la Iglesia Católica es la música sacra Te recomiendo que también la utilices en los momentos de oración Te va a ayudar a poner tu ambiente en sintonía con el Señor Y pues más que nada la vida de oración tiene que ser parte de lo que son las comunidades de alianza Y lo es Nosotros pues en nuestra experiencia personal y nuestra experiencia de vida Cada vez pues el Señor nos pone en nuestro corazón la necesidad de estar más cerca de Él Y tomando un poquito de la reflexión que nuestro coordinador de la comunidad Ha hecho en los últimos días acerca de la oración Es bien importante entender que Dios nos llama a través de muchas formas Para estar cerca de Él Es lo que Él quiere es que estemos en comunicación con Él ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere de mí si no platico con Él? Y la forma más excelente de saber qué es lo que quiere Dios de mí Es estar frente a Él Estar frente a Él en esos momentos de oración Adorándolo Enfrente del Sagrario Enfrente del Santísimo Tenemos aquí en Tijuana Un templo expiatorio Y también cada Cada sábado último de mes La comunidad de Alianza Nueva Expresión Tenemos nuestra noche de adoración Toda la noche Para estar frente al Señor Para estar frente a Él Y que Él nos diga dónde queremos ir Y no solamente como comunidad Sino individualmente como personas Es la oración por excelencia Y este Y no sé mi Rafa ¿Qué recomendaciones tú le podrías dar a los hermanos sobre la oración? ¿Qué otra forma de oración tú ves importante Que nos ha hecho parte de este caminar? Sí, el Evangelio es claro Jesús es claro Cuando dice que los verdaderos adoradores del Señor Lo adoran en espíritu y en verdad Y algo que nosotros debemos de tener bien presente Que nuestra oración llega al Señor y regresa con bendición Pero también el Señor, el Apóstol Santiago Nos dice que una fe sin obras es una fe muerta Entonces Jesús se apartaba para orar Oraba, se ponía en comunión con el Padre Y luego se apartaba de los discípulos y de la multitud Y luego después de orar Se iba a comunicar el Evangelio Entonces le comunicaba yo a Juan Pablo Que nosotros Hay pequeñas situaciones en nuestras vidas diarias Que nos tienen que ayudar a nosotros A irlas superando A identificarlas Primero que nada Identificar Como lo que estamos haciendo Le comentaba yo que Hace dos domingos Iba a echarle gasolina a mi automóvil Y tiene un tanque muy grande Y me estaba doliendo el codo Porque tenía que ponerle mucho dinero Para poder llenar el tanque Y llego Y voy pensando Calculando cuánto le puedo poner Para no ponerle mucho Y llego Y me encuentro con que la bomba De la gasolina La gasolinera está activa Y rápido identifique Que era una tentación del Señor Podía haber yo levantado La manguera La manguera Colocarla en el tanque Llenarle el tanque Pues ya estaba abierta Ya estaba activa ¿Verdad? Pero es en esos Pequeños detalles Donde ya no podemos ser igual Ya El Señor nos ha Nos ha ido Hablando a nuestra conciencia A nuestros corazones Es que no podemos No podemos dañar Al cajero En este caso No podemos ponerle una carga A un cajero Para servirme yo De la oportunidad Y eso lo podemos Nosotros manejar Todos los días De nuestra vida Desde que nos levantamos Juan Pablo De cómo Con qué actitud Nos levantamos Y nos levantamos Dándole gracias a Dios Porque tenemos Otro día de vida Porque tenemos La familia Con la que tenemos Porque Fuimos resguardados De la lluvia Y del sol Por nuestra casa Durante la noche ¿Verdad? Y cómo salimos En la mañana Cómo respetamos El tráfico Cómo somos amables Con los demás Y de eso hermanos Estamos A veces nosotros Muy alejados De esa realidad ¿Verdad? Este Entonces En esas pequeñas Situaciones de la vida Es donde Donde somos Verdaderos católicos Verdaderos Cristianos Nos decía El padre Durazo Que le mando Un gran saludo Al padre Durazo Director de la escuela Maestro mío En unas clases De teología Decía Que el ser católico No es llevar El distintivo De la Virgen De Guadalupe Como escudo O llevar el rosario En la mano En la cintura En el cuello ¿Verdad? El verdadero católico Vive De la manera Que Jesús Nos propone En el evangelio En las cosas Pequeñas ¿Verdad? Así como les decía Sencillito Su Ave María Sencillito Su Padre Nuestro Pero también Muy sencillito El respetar Mi disco De alto En respetar La línea De los peatones En las cositas ¿Verdad? En tu trabajo El vocabulario El respeto El respeto A los hermanos El verdadero católico Se comporta Como Cristo Quiere que nos comportemos En las cosas sencillas Porque Cristo es Para los corazones Sencillos Y es muy importante Y es muy importante A reconocer Esos momentos En donde En donde Tenemos Esa Prueba Tal vez O más bien Ese momento De 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 Tentación Tenemos Que Reconocerlo Y cuando Lo reconocemos Y lo superamos El Señor Nos pone una Estrellita Nuestra corona Que vamos a recibir Allá En el cielo ¿No? Porque Es importante Que nosotros Por medio De la oración Aprendamos A ser Atentos A todas Esas cosas Y entre más Oremos Más atentos Vamos a ser También Este Una Una de las cosas Que es importante Como católicos Y como personas De fe Tenemos que ser Responsables También De nuestro trabajo Muchas veces Tenemos Algunos De los que Trabajamos En oficina Tenemos La tentación De estar Haciendo Otras cosas En la internet En vez de estar Haciendo el trabajo Que nos corresponde Recuerden Mis hermanos Que entre más Entre más amor Dios nos da Más responsabilidades Tenemos que tener Con nuestros hermanos Y tienen que ver En nosotros A ese A ese Cristo Que proclamamos ¿No? Y una forma De hacerlo Sencillamente En nuestra vida Cotidiana Es trabajando Mis ocho horas Que me corresponden Porque si no Trabajamos Esas ocho horas Como corresponden Es como si Le estuviéramos Robando a nuestro patrón ¿No? Porque nuestro patrón Nos está pagando Ocho horas De salario Para que hagamos El trabajo De ocho horas ¿No? Que hagamos El trabajo De ocho De tratar De nada más Trabajar cuatro horas Y las otras cuatro horas Pues a ver Que hago ¿No? Sobre todo Los que trabajamos En oficina Que la tentación Está fuerte Pues de ver La internet Y hacer otras cosas ¿No? Y todas esas cosas Cuando las empezamos A distinguir Y a detectar Eso nos está Haciendo caminar Más En gracia En el Señor Y sobre todo Aparte de la oración Tenemos que estar Conscientes Que la iglesia Nos ha dado Dos formas Dos vehículos Bien importantes Para estar Constantemente En gracia Y una Una de ellas Es el Sacramento De la reconciliación Y la otra Es la eucaristía Entre más cerca Estemos De esos dos Sacramentos Estamos Vamos a estar Más constantes En gracia ¿No? Es como 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 estar siempre Llenos de la luz De Dios ¿No? Es una forma De reflejar Nuestra vida Tenemos que distinguir Esas cosas ¿No? Este No sé ¿Quieres agregar Algo más Rafa? Porque estamos Ya a punto De terminar Nuestro Nuestro tiempo Se nos ha ido Volando Este Los que nos están Viendo tal vez Por internet Ven nuestras caras Nuestras ojeras Es la primera vez Que venimos A este horario Este Pero El Señor Nos ha dado la gracia Tanto a mi hermano Rafa y a mí De De poder haber Algunas ocasiones Estar desvelándonos Por el Señor Sobre todo Cuando estamos En la adoración Con Él Esto es como Si estuviéramos Haciendo dos horas De adoración Con este Continuas Y pues Se lo ofrecemos Al Señor Y las ofrecemos Para que Para que Él haga Él haga Su voluntad No sabemos En dónde Él va a derramar Las gracias Por este Momento Que estamos Aquí Mi hermano Y yo Pero Pues le damos Las gracias Es la oportunidad A la comunidad De Que nos ha dado De participar En este horario Este La comunidad De Lanza Nueva Expresión Como comunidad Hermana Estamos aquí Para apoyar Este proyecto Que pues El Señor Ha puesto En esta Arquidócesis Y que es Algo importante Como dijo El Santo Padre Papa Francisco Que Estos medios De comunicación Sobre todo La radio Católica Es una extensión Del púlpito En donde Los sacerdotes Y los hermanos Comprometidos Pueden hablar De Dios A muchas personas Por todo el mundo Pues si Juan Pablo Eh Si Darle Gracias a Dios Por esta oportunidad Eh Es 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 Un momento De grave Bendición Este Es nuestra Primera experiencia Aquí en la radio Con Gracias al Padre Jeff Le agradecemos A toda la comunidad De Coinonía Por esta oportunidad Y este Y pues invitarlos Pues a que se acerquen A su iglesia Que busquen Busquen los sacramentos Busquen el catecismo Y este Y no dejen de sintonizar Esta Esta estación Verdad Que Los Los conecta con Dios Bueno No nos queda Más que despedirnos Y darles las gracias Dios los bendiga A todos Buenas noches Buenas noches Por hoy Nuestro programa termina Contamos contigo En nuestras siguientes emisiones Tijuana AM Juntos Desmadrugándonos Cuando Dios toca tu corazón Tu vida cambia Cuando tú tocas el corazón de Dios Los milagros suceden Gracias Dios te bendiga Coinonia Radio Nueva casa Programación extendida Acompañándote Más tiempo La radio De la arquidiócesis En cadena 800 AM Le levanta Le levantando La voz Para ver Un quizás Tijuana Gracias por ver el video.